Un aumento significativo en los porcentajes de sentencias u otras salidas judiciales presentaron los casos perseguidos por el Ministerio Público en Tarapacá, superando a la cifra de causas archivadas. La región disminuyó en cuatro puntos, de 46 a 42% las causas que no pueden tener una finalización activa de la investigación. Manuel Guerra, fiscal regional, explicó que el porcentaje de causas archivadas en 2011 es de 46% a nivel nacional y en otras regiones subió la aplicación de esta medida. Se elevaron por ende otro tipo de salidas de mejor calidad, sentencias definitivas condenatorias, salidas alternativas como la suspensión condicional del procedimiento, que aumentaron sobre un 10% en el caso de la sentencia y sobre un 72% en el caso de las suspensiones condicionales. Y eso obviamente a nosotros nos deja más tranquilos que quizás en otras zonas donde hubo un aumento del archivo provisional y una disminución de la sentencia. Según Guerra, la aplicación de esta salida, que no es del agrado del Ministerio Público ni de las víctimas, no desprotege a estas últimas y se debe, fundamentalmente, a la falta de antecedentes para cerrar con éxito una investigación o la adopción de otra salida judicial. El archivo provisional es una decisión que se adopta por el fiscal cuando no existen en la causa antecedentes que permitan propiciar el enjuiciamiento. Es decir, llega la denuncia, se hacen ciertas averiguaciones, pero no hay antecedentes que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos. Los ejemplos más variados, yo diría que los casos en que más ocurre esto, son robos, principalmente robos a casa, en que no hay testigos, no hay sospecha en ninguna persona determinada, no hay ningún vestigio científico que permita determinar quién fue el autor. Con relación a la mejora del sistema, agregó que con más policías habrá más detenidos flagrantes. Ejemplifica con causas como las iniciadas con Chacosayás, por los pozos no autorizados, que se creían archivadas y que tiene personas formalizadas. Hay dos personas formalizadas desde noviembre del año 2010. La investigación está abierta, se han seguido desarrollando diligencias para ver en definitiva si solamente esas personas van a ser objeto de enjuiciamiento o vamos a formalizar a las personas, pero ahí no hay ni archivo ni nada, ahí por el contrario se ha avanzado bastante, la causa está formalizada, hay personas que están con medidas cautelares y en su momento van a tener que llegar a juicio respecto a ella. En opinión del fiscal regional, las causas archivadas están referidas a robos con sorpresa, con violencia o intimidación, en las que las propias víctimas no pueden aportar antecedentes por la rapidez de la ocurrencia de los hechos. Más fiscales, dijo, y más carabineros permitirían trabajar las investigaciones con mayor profundidad.